¿Entonces este año te has encargado tú de los disfraces? Pues sí, mira, aquí tenemos al joven modelo junior que está listo para lucirlo. ¿Lleva una servilleta? Así es, un disfraz práctico, económico, fácil, sencillo, cómodo y calentito. Bueno, voy a parar ya que parece que vengo a servilletas. ¿Te ocupaste también de la calabaza? Por supuesto que sí, más o menos. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues como comprenderás, no podía entrar en casa una calabaza, porque cada ratón en su hogar tiene sus limitaciones. Así que no hay problema, os presento la nueva moda decorativa para Halloween. ¡Tachán! ¡Una mandarina! ¿Una mandarina? Pues sí, no me negaréis que quedó moderno. Desde luego no te lo vamos a negar. No es mala idea esa de salir a tomar alguna calabaza y al regresar hacernos un zumo. Como es que te has hecho un agujero también en la boca. Es para poder respirar mejor. Muy bien, pues vámonos todos bajo las servilletas a dar un paseo y luego nos tomamos la Halloween mandarina. A ver si halo y no me da el win. Desde fantasías de menta aquí todos calentitos bajo nuestras servilletas os deseamos un estupendo Halloween. No os olvidéis de darnos un me gusta y dejar vuestro comentario. Hasta el próximo vídeo o hasta cuando queráis. Hasta el próximo vídeo o hasta cuando queráis.